¡Bien! ¡Gloria a Dios! 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 Vámonos entonces con la lectura de la Palabra del Señor Lucas capítulo 19 En el nombre del Señor Lucas capítulo 19 Tenemos al Pastor Levi García que siempre nos está ayudando estos últimos días A la lectura de la Palabra Usted busque su Biblia, busque su Biblia Paso a paso, versículo a versículo Hoy vamos a hablar, y esto no es coincidencia Esto es Dios El pollino, dime lo que el Señor lo necesita Hoy el pollino son nuestras ovejas Pero también el pollino puede ser un autobús Un autobús puede ser el pollino Hermano, hermano Levi Bueno, que Dios le bendiga Y vamos a leer con la bendición del Padre La del Hijo y la del Espíritu Santo Amén Recuérdese que en Lucas capítulo 19 28 al 44 Y luego con la bendición Una vez repito La del Padre, la del Hijo y el Espíritu Santo Amén Dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén Y aconteció que llegando cerca de Bafet y de Betania Al monte que se llama de los Olivos Envió dos de sus discípulos diciendo Id a las aldeas del frente Y al entrar en ella hallaréis un pollino atado En el cual ningún hombre ha montado jamás Desatarlo y traerlo Y si alguien os preguntara ¿Por qué lo desatáis? Le responderé así Porque el Señor lo necesita Fueron los que habían sido enviados Y hallaron como les dijo Y cuando desataban el pollino Su dueño le dijeron ¿Por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron Porque el Señor lo necesita Y lo trajeron a Jesús Habiendo echado su manto sobre el pollino Subieron a Jesús encima Y a su paso tendían sus mantos por el camino Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos Toda la multitud Los discípulos gozándose Comenzó a alabar a Dios A grandes voces por todas las maravillas Que había visto Diciendo Bendito el Rey que viene En el nombre del Señor Paz en el cielo Y gloria en las alturas Entonces algunos de los fariseos De entre la multitud Le dijeron Maestro Reprende a tu discípulo Él respondiendo le dijo Os digo que si estos callaran Las piedras clamarían Y cuando llegó cerca de la ciudad Al verla lloró sobre ella Diciendo Oh si también tú conocieses A lo menos en este tu día Lo que es para tu paz Mas ahora está encubierto en tus ojos Porque vendrán días sobre ti Cuando tu enemigo te rodearán Con vallado Y te sitiarán Y por todas partes te estrecharán Y te derribarán a tierra Y a tus hijos dentro de ti Y no dejarán en ti piedra sobre piedra Por cuanto no conociste El tiempo de tu visitación Padre Gracias por esta palabra Gracias Dios mío Por lo que nos están viendo y oyendo Permítese que en esta mañana Se han sanado a través de esta palabra Y los labios del doctor Puerta Y de lo que estamos aquí Amén y Amén Que toda la gloria sea para el Señor Dios Nos ha puesto a nosotros por cabeza Y no por cola Amén Al Señor no le gusta que nosotros andemos rezagados Al Señor no le gusta que nosotros andemos empujones Que nos carguen remorcados No, 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 no Él nos dio ejemplo en todo Amén Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 19 versículo 28 Oiga bien Lucas 19, 28 Dicho esto Iba adelante Subiendo A Jerusalén Aunque Jerusalén está a 800 A 800 metros Sobre el nivel del mar Está, está un poco alto Relativamente Para, para la gente Para la gente anciano Hay que subir Bueno Jesús iba subiendo hacia Jerusalén Oigan esto Iba subiendo hacia Jerusalén Pero iba adelante Aunque habían Muchachos más jóvenes que él Pero él nos da el ejemplo en todo Él iba adelante Mis amados hermanos Y aconteció que llegando cerca de Betfague Y de Betania Al monte que se llama de los olivos Envió a dos de sus discípulos Una de las cosas que más me gusta de Jesucristo Es que él no hace todo solo Él comparte con nosotros los creyentes Amén Siempre nos da oportunidad para que nosotros también hagamos algo Amén El Señor no se sienta A hacerlo todo como el hombre orquesta No Llamó a dos de sus discípulos Él podía hacer un milagro Él podía hacer que el pollino levantara el vuelo Y pum le cayera aquí al lado Pero no hizo milagro para traer el pollino por el aire Él podía traer el pollino en una forma sobrenatural O podía hacer un pollino o salir volando sobre una alfombra El Señor puede hacer cualquier cosa que nosotros ni nos imaginamos Pero nos da ejemplo de que hay que ocupar a los que están alrededor Hay que dejarse ayudar En lugar de salir yo dejando mi matutino para irme a entregar el autobusito Ya yo estoy viejo Mando a mi hija que se vaya a entregar la ofrenda Amén Y yo desde aquí continúo con el trabajo que el Señor me ha encomendado Amén Mandó a dos de sus discípulos diciéndole Como le dijo en el versículo 30 Ustedes váyanse por aquí por el caminito hacia Betania Y en la aldea de Betfague Ustedes van a encontrar un pollino que está amarrado Usted sabe cosa triste un pollino amarrado Que se amarre un burro, que se amarre un caballo no hay problema Que se amarre un toro, una vaca no hay problema Amarrar a un elefante, amarrar a un camello no hay problema Pero amarrar a un pollino si hay problema Porque el pollino no quiere estar amarrado El pollino está aprendiendo a caminar El pollino está como el muchacho que aprende a montar bicicleta Y no quiere bajarse de la bicicleta Incluso sueña con la bicicleta Está como el muchacho que está aprendiendo a nadar Y todo el tiempo quiere vivir metido en la piscina Está como el que está aprendiendo a cantar Y quiere estar siempre cantando Yo estoy aprendiendo a cantar Por eso me gusta cantar siempre Amén Jesucristo ya sabía que allá estaba un pollinito Un pobrecito pollino amarrado Vayan Si hay un pollino amarrado Ustedes me sueltan el pollino Y me traen El pollino Oigan esto Y si algunos preguntare Que era lo que podían preguntarle hermano Henry ¿Por qué lo desataje? ¿Por qué estás? ¡Epa! ¿Por qué me estás soltando el pollino? Ese pollino lo es suyo ¿Cómo crees tú que podían decirle hermano? Hermano Hermano Héctor Carmona ¿Cómo crees tú que podían decirle los dueños? Cuando ven que le están soltando el pollinito Bueno le dirían ¡Respete! ¿Por qué usted está llevando eso de ahí sin permiso? Venga a hablar con el dueño Y me imagino que hasta de molestarse Pero cuando hay una autoridad que dijo El señor lo necesita Bueno si es el señor que vaya Pero la gente pregunta ¿Con qué autoridad lo hace? ¿Por qué lo está soltando? Venga a hablar con el dueño ¿Lo necesita? Vente por la puerta primero Para que todo salga bien La pregunta es esta ¿Cuál sería La actitud Del dueño del pollino? Esta es la pregunta ¿Cuál es la actitud del dueño del pollino? Si ve que le están soltando su pollino ¿Cuál es la actitud? ¿Cómo crees tú que le diría El dueño Siendo tú el dueño ¿Cómo le dices? Si ves que alguien te está soltando tu pollino Tú ni sabes quién es esa persona ¡Epa! ¿Qué va a hacer con ese pollino? ¿Para dónde te lo lleva? ¿Quién te dio permiso? ¿Quién te daría permiso? ¿Quién te dio permiso? Para llevarte ese pollino Eso es mío Pídame permiso a mí Y la reacción de ese hombre Quizás en ese momento Porque tiene su pollino ahí atado Pero Le dijeron El maestro lo necesita Necesita el pollino Y entonces Él le dijo Bueno si él lo necesita Lléveselo Porque él conocía al maestro Ajá La actitud Amado hermano Es una actitud de sorpresa Sí señor De sospecha Está loco Miren Si están soltando el burro Bueno yo sé que se lo van a llevar Para robárselo Pero Pero si me están soltando el pollino Eso es sospechoso Porque ¿Qué van a hacer con el pollino? El pollino necesita de la mamá Que le dé Que le dé teta El pollino Está pollino No está todavía Para ser utilizado ¿Por qué me van a soltar? ¿Cómo crees tú Que le diría Si tú fueras el dueño ¿Cómo actuarías tú Cuando ves que te están soltando El pollinito? Bueno doctor Puerta Siempre lo más pequeñito Los que están recién nacidos La gente tiene mucha admiración Y yo me imagino Que el dueño Tiene mucha admiración Por el pollino Está recién nacido Inmediatamente le digo Epa está loco Epa ¿Qué pasa? ¿Me va a robar el pollino? No señor Déjeme el pollino quieto Suelte el pollino Suelte Suelte el pollino ¿Quién lo mandó a usted Para que me agarre el pollino? No ve que la burra Se pone brava La burra se pone brava Cuando le van a soltar Su pollino Usted me está creando Un problema Suelte ese pollino ¿Qué está haciendo usted Con mi pollino? Esa es la reacción De cualquiera de nosotros Vamos a ver Que diría Henry En el caso de que Él tenga un pollino Y le van a soltar El pollino Y él ve que Está uno metido Dentro del patio Y le está soltando El pollino Y está apurado Soltándole el lazo Al pollino Caballero Creo que usted Se ha equivocado ¿Qué está haciendo usted Soltándole el lazo A mi pollino Que yo quiero tanto? ¿Quién le dio a usted La autoridad Falta de respeto De tocar A mi pollino? ¿Por qué se mete Dentro de mi terreno? ¿Por qué se...? Mire Hoy cuando estamos Entregando el autobusito Para el campamento El señor Está hablando De animalitos Y está hablando Del campo Pero el señor Ya los había preparado El señor Sabía Que el dueño No era tan tonto Que el dueño Iba a reclamar El señor Le dio la palabra De cómo responder El señor Les dijo Si alguien Les pregunta A ustedes Que por qué Están soltando El pollinito No se pongan A discutir No se pongan A pelear Ustedes van a decir Esto que yo Les estoy diciendo Digan mi palabra No se pongan A inventar No se pongan Ustedes A estar peleando Con el dueño Del pollino Porque él es el dueño Pero ustedes Van a decir La palabra Que hoy estoy poniendo En vuestra boca Si alguien Os pregunta ¿Qué hacen ahí? ¿Por qué me están Soltando mi pollino? Ustedes Les responderán De la siguiente manera Diga conmigo Porque el señor Porque el señor Lo necesita Lo necesita Nosotros lo estamos Soltando Porque el señor El señor De arriba Lo necesita Y lo llevamos Desprestado Después te lo vamos A devolver Pero él Lo necesita ¿Tú entiendes Que hermano Henry Que Dios Necesita El autobús Allá en el campamento? Sí hermano Puerta Y creo que nos Deja una lección Muy grande A todos los pastores Porque Siempre usted Ha guardado Un cariño especial Por ese Por ese autobús Que le entregaron Esa gente pobre De Guanar Y de Barina Que se desprendieron De todo Para que El evangelio Se extendiera Te acompañó Por todos Esos lugares Y que no Te acompañó Para esos otros Continentes Porque no Sabía nadar Y que está Dando una ofrenda En un autobús Todo estartalado Sino en perfectas Condiciones Lindo Bello Y precioso Para honra Del Señor Está dándole Al Señor Lo mejor Porque el Señor Lo necesita Hermano Argeni Cuando la gente Comiencen a mandarme Mensajes Epa Mano Puerta La gente de Barina La gente de Guanar Epa Mano Puerta ¿Por qué está usted Regalando ese autobús? ¿Por qué lo está Regalando? Si ese se lo Compramos nosotros A usted Y ahora ¿Por qué usted Está mandando Ese autobusito Para Para el campamento? Luz del mundo ¿Qué le vamos A responder Hermano Argeni? Gloria al Señor Lo vamos a responder Porque el Señor Lo necesita Yo he sentido Mano Puerta Hablando Aquí oyendo Lo que se siente Cuando le dicen Aquellos Aquellos discípulos Cuando fueron A buscar El pollino Este Cuando el amo Vio que le estaban Soltando el pollino Le pegó el grito Y aquella persona Los discípulos Pues se asustaron Porque Yo he tenido Una experiencia Hace tiempo Mano Este Nosotros Pues Nosotros fuimos A soltar Pero no fue un pollino Fuimos a soltar Un marrano A medianoche Nos fuimos a soltar Un marrano Pensando que Que los dueños Estaban dormidos Resulta Cuando nosotros Sacamos el cuchillo Sacamos para soltar Reventamos el El mecate Cuando traemos el pollino El hombre nos pega Aquel grito Ay Ay Y nosotros Soltamos el marrano Y salimos corriendo Porque Nos asustamos Porque pensaba Que el hombre Estaba durmiendo Y resulta Cuando estas personas Están soltando el pollino Se asustan Pero ellos Van confiados Y le dicen El señor Necesita A este pollino Bien pues Es algo que Dios No está hablando Aquí tengo yo Uno que es bien avispado Es el hermano Fernando A mi me gusta Escuchar a Fernando Porque Fernando Se pone coloradito Cuando está hablando Vamos a ver Fernando Resulta De que yo Tengo ese pollino Amarrado Ahí Durante todo el año Yo salgo Una vez al año Salgo yo Hacer la gira Y ahí está El pollino Amarrado Durante todo el año ¿Cree que usted Que es justo Que el pollino Siga amarrado Allí Cuando el señor Está necesitando Un vehículo Allá en el campamento Hermano Fernando No hermano Puerta No puede ser justo Porque Todo lo que el señor Necesita Debe estar A la disposición Del señor Y ese autobús El señor Lo sigue Necesitando Y como Aquí estaba Paradito Hacia un año Bien bonito Limpiecito El señor El señor El señor Sabía que ese pollino Seguía dando frutos Seguía Podía ser Muy utilizado Como lo va a ser De bendición Allá en el En los naranjitos Y se ha Y se ha desprendido De algo Hermano Puerta Porque es verdad Nosotros amamos a Dios Somos creyentes Pero amamos Yo amo el uniforme Cristo sana Yo amo el uniforme De evangelista Y cuando uno no carga Esa ropa Con la que predica Y con la que Dios Nos ha enseñado a amar a Dios No es idolatría No es religiosidad Es que aprendemos A amar las cosas de Dios Aquí mismo Donde yo estoy sentado Oyéndolo a usted Y dándole este tiempo Que le está dedicando A esa Especialidad Que Dios le dio a usted En un momento Cuando usted Estaba comenzando La predicación Del evangelio A nivel nacional E internacional Despojarse hoy De esa prenda Tan valiosa Tan importante Para el ministerio De nuestro hermano Jaime Van Puerta Es una demostración Hacia los líderes Hacia los ministros De Dios De que Dios No escatimó A su propio Hijo Cómo escatimaremos Nosotros A nuestros hijos A todo lo que El Señor Necesite Nuestra respuesta Será El Señor Lo necesita Amén Hemos llegado Al final del caminito El Señor